López Dóriga, con todo respeto, todo respeto, le voy a hacer un planteamiento. Estuvo de nuevo en la base naval de Acapulco, no salió de la base, nunca salido de los viajes que ha hecho, y le contaron una serie de mentiras. No, 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 presidente, le digo que lo entrampan, presidente. ¿Mentiras como cuáles? Pues mentiras como esto de que ya recibieron ayuda, las 250 mil familias que perdieron sus casas. Eso es falso, presidente. Quien se lo haya dicho le mintió, presidente, lo engañó. No es verdad que hayan entregado ya la ayuda para las 250 mil familias, que son más, pero vamos, 250 mil familias que perdieron sus casas. No es verdad que quien le dijo, presidente, le mintió, lo engañó. Y usted lo repite confiado en que le dicen la verdad, que a estas alturas ya debería poner cierta distancia entre lo que le dicen. Porque como le tienen pánico. ¿Escucharon eso? Bueno, a ver, Joaquín, nadie me engañó. Te emplazo respetuosamente a que pruebes lo que estás diciendo. Yo dicen que el que acusa debe de probar, pero aquí no aplica. Yo voy a probarte que cuando fui la última vez a Acapulco ya se habían entregado todos los apoyos, contrarios a lo que tú dices, ¿quiénes son testigos? Todos los que recibieron estos apoyos. ¿Por qué no pones la lámina de los beneficiados, damnificados que han recibido sus apoyos para vivienda? Ese día, ese día, el 10 de enero, ya se habían entregado todos los apoyos a los damnificados de Acapulco. Incluso, Joaquín, en tiempo, del 29 de noviembre al 8 de diciembre, se les entregó un apoyo para limpieza a 265 mil familias. De todos los hogares que se censaron en Acapulco, todos, el 96.6 recibió este apoyo, creo que de seis, ocho mil pesos, ocho mil por hogar, del 29 al 8. Luego, se empezaron a entregar los apoyos para la reconstrucción en dos partes. La primera etapa del 9 al 18 de diciembre a 313 mil familias, 313 mil hogares. De todos los damnificados, cobraron 97.4 por ciento. La segunda entrega, la última, del 20 de diciembre al 31 de diciembre. ¿Cuántos recibieron en esta fecha? 312 mil damnificados, viviendas y locales. Te voy a demostrar, voy a pedirle a Ariadna Montiel que te envíe las pruebas de la dispersión de los fondos, del dinero. En total, para el 31 de diciembre ya se había entregado prácticamente todo a los damnificados. Un promedio de 40 mil pesos, promedio, por familia, alrededor de 12, 15 mil millones de pesos. Pero como para ejercer este recurso se requiere la autorización de Hacienda, liberan estos fondos de la Tesorería de la Federación y llegan a la Secretaría de Bienestar y se distribuyen ya sea con tarjeta del Banco del Bienestar o en efectivo en módulos que están instalados en Acapulco, pero se tienen los recibos de todos los que recibieron el dinero, toda esa información hoy te va a llegar, Joaquín, hoy te va a llegar. Tú informas de mi último viaje, que no fue el 31, estuve cerca del 31, pero estás hablando de mi último viaje que fue el 10 de enero. Bueno, ya para entonces, el miércoles pasado, ya se había entregado, es más, por eso la gente de Acapulco y de Coyuca están reconstruyendo sus casas. Ojalá y cuando tengas toda la información puedas con humildad ofrecer disculpas, porque hay que tener capacidad para rectificar, no caer en autocomplacencia en lo que corresponde a los servidores públicos entender que el poder es humildad. Y yo estoy seguro que vas a responder sobre este tema. Entonces, ayuda mucho para que se serenien nuestros adversarios, ahora te contesto, ahora te contesto, que se serenien, porque es mucho el nerviosismo. Entonces, cuando uno no respira profundo, no cuenta hasta días, que está uno molesto, irritado, comete uno errores, comete uno más errores de la cuenta, todos cometemos errores. Pero cuando estamos molestos, traemos enojos, pues se cometen más errores. Y como un periodista con tantos años en el oficio va a tener un final que ponga en entredicho su credibilidad. No sólo es su responsabilidad de actuar con ética y contar con el respeto de los ciudadanos, sino hasta de la familia. Temos que cuidarnos todos. Entonces, eso no de ninguna manera es un pleito. Pues nada más mostrarte de que no sé si te mintieron o tú tuviste una información equivocada y esta reacción. En cuanto que a mí me mientan, pues puede pasar, pero no está tan fácil, porque yo estoy muy al tanto de todo. Y cuento con colaboradores, con principios. Ariana, que es la que maneja el programa de bienestar, que está allá en Acapulco. No sólo ella, hay más de mil servidores de la nación trabajando desde que se padeció de este huracán que dañó a Acapulco y a Coyuca. Hemos estado allá trabajando, hay 25 mil elementos de las Fuerzas Armadas. Y acerca de que por qué voy a la base naval, porque ahí tenemos el centro de coordinación y mando y voy a trabajar. Y para qué voy a ir a exponerme a una colonia si están molestos, molestos, molestos los conservadores corruptos y pueden prepararme una emboscada para ofenderme y que se convierte en una gran noticia nacional. Véanlo de ayer, lo que comentaba hoy en la mañana, un accidente al colocar una trave de una grúa que falló. Afortunadamente no hubo heridos, pero son accidentes, estamos hablando de obras muy grandes. Cuando construimos el segundo piso me tocó a mí y en esa ocasión fue muy doloroso, porque sí perdieron la vida dos trabajadores de la construcción. Y estaba yo ahí, ahí en San Antonio, en el cruce, se estaba montando una ballena con una grúa y una grúa grande, grande, para levantar y colocar una ballena, una estructura, una trave de 300 toneladas. Y en ese entonces, como durante mucho tiempo no se impulsaba la industria de la construcción, no se tenían equipos nuevos y las máquinas ya estaban vencidas. Estaba yo con un empresario de la construcción, Rolando se llama, que ahora tiene grúas, su empresa se llama Cargo. Pero estaba yo con él, no le correspondía a él el montaje, sino a otra empresa de Altamira, que ya murió el señor, y sus hijos siguen en lo mismo, pero tenían ya máquinas antiguas. Entonces, ahí aprende uno que, por ejemplo, cuando se levanta una pieza, lo más riesgoso no es levantarla, sino empezar a bajarla para colocarla. Y estaba yo ahí viendo el montaje, los que pasan ahí por este distribuidor, San Antonio. Bueno, por ahí hay centro comercial y ahí están las oficinas de la Canacintra, y ahí estábamos. Yo iba a ver los montajes y le digo a Rolando, digo, ¿qué pasaría si se vence, si se cae, la trae? Bueno, no aguántala, se llama consola, se llama la base de la grúa, si no aguanta. No, licenciados, estaba terminando de decirle cuando se desploma. Habían obreros, afortunadamente, digo, desafortunadamente pierden la vida dos, una cosa tremenda en ese entonces. Entonces, ayer que veo, lo vi muchísimas. Hasta una autoridad, una delegada, sí, inmediatamente, candidatos y todos. Oiga, pues son accidentes. Entonces, se venció también una grúa, afortunadamente, qué bueno, ¿no?, que se tuvo suerte y que nadie perdió la vida, nadie salió herido. Entonces, ya basta, vamos a debatir con argumentos, sin odios. Entonces, veía yo, ¿por qué no pones lo de las pensiones? ¿Por qué no pones lo de las pensiones? Entonces, lo que… Gracias. Gracias. Gracias.